Saludos de Sistemas Binarios En este nuevo video tutorial les indicaremos como configurar en su smartphone la aplicación para poder visualizar las cámaras de vigilantes Para ello lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación en la Play Store Abrimos la Play Store y buscamos la aplicación llamada GDMSS La seleccionamos y la instalamos En este caso yo ya la tengo instalada Una vez instalada la aplicación abrimos la aplicación y vamos aquí a configurar el DVR para poder visualizar las cámaras Seleccionamos la opción que está en la parte superior izquierda y escogemos dispositivo lista Luego escogemos el más que está en la parte superior derecha y aquí nos aparecen los campos que debemos llenar para la configuración En modo registro seleccionamos IP Domain En nombre podemos poner el nombre que nosotros deseamos ya sea casa oficina taller empresa de acuerdo de acuerdo a donde estén instaladas nuestras cámaras En este caso voy a poner edificio en el siguiente campo dirección vamos a colocar la dirección IP del DVR tal como nos la dio nuestro proveedor de internet Luego en puerto dejamos tal como está ya que este es el puerto de comunicación para dispositivos móviles del DVR en usuario usamos el usuario admin y en contraseña ponemos la contraseña que nosotros hayamos configurado con el usuario de administrador En monitor y reproducción vamos a escoger la opción main y luego seleccionamos el icono que está en la parte superior derecha que es como un disquete dentro de un círculo para guardar y ahí ya nos aparece el DVR luego regresamos con esta misma opción en la parte superior izquierda seleccionamos monitor y para ya visualizar las cámaras nos vamos a esta opción en la parte superior derecha seleccionamos el DVR en este caso edificio y escogemos iniciar directo como es la primera vez que configuro en el smartphone este DVR tengo que volver a hacer ese paso para abrir todas las cámaras esta primera interfaz que sale por default es para ver de 4 en 4 las cámaras luego yo la puedo cambiar y ver nueve cámaras en la pantalla o ver 16 cámaras eso ya depende del número de cámaras que tengan instaladas en este caso es un DVR de 8 cámaras con 6 cámaras instaladas yo puedo agrandar cada recuadro cada cámara para verla en pantalla completa puedo ir cambiando de cámara aquí también puedo hacer un zoom digital para ello seleccionamos estas 4 flechitas que están en la parte inferior que es la tercera opción y seleccionamos la opción EPTZ que está en la parte derecha luego puedo yo agrandar la imagen hacer un zoom digital luego regreso presionando esa misma opción para visualizar todas las cámaras nuevamente cuando yo ya salga de la aplicación y vuelva a ingresar lo único que hago es seleccionar esta opción para abrir todas las cámaras y allí ya puedo visualizar en este caso las 6 cámaras instaladas bueno amigos espero que este videotutorial les ayudo mucho no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube saludos y y y y y y y Gracias.